Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Esto es de primera mano. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Escenas que no lo van a creer. Escenas que no lo van a creer. De las fiestas del rapero este Puff Didio, como de mono se llame. Puff Daddy. El individuo este de los niños. Escondiendo a los niños, a los menores de edad. Es de no creerse. Pásenla, ya comenzamos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Adiós, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias. Bueno, pues no que, amigos, aprueba de todo. No que hay todo lo que diga no importa. Nosotros, miren, unidísimos, compartiendo la renta. Algunos sí, unos más que otros. Pero no, parece que Nicola Porcela siempre sí se aleja de Wendy y de Agustín. Aquí tenemos todos los detalles. Estamos pendientes. Erika González, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya ven que el tema del momento es Ángel Aguilar. Y Aguapina de ella, Yerimoa. Así es. ¿Qué tiene que decir y por qué? Pues la vamos a escuchar. No entiendo, pero lo dijo. Lalito Carrillo, hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Es que todo el mundo quiere opinar, hermano. Pero también vamos a hablar acerca de Soy Freddy, que salen, o sea, se lapicito, salen algunos audios y unas fotografías que lo incriminan porque supuestamente atenta en contra de su exnovia. Está muy fuerte el caso. No se lo puede perder. Perfecto, pues nos arrancamos. Bueno, pues nos arrancamos porque miren una cosa. Sean, vamos rápidamente con más porque tú tienes una información. Vamos a escuchar a Yuri porque justamente Chiquis Rivera se presentó en el auditorio y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues Yuri, siempre que está ahí, tienes llenos totales, tienes sold out, una superproducción. Y ahora que estuvo la Chiquis, pues no llenó. Entonces, ¿a qué se debe? Yuri tiene una respuesta. Vean. Yuri fue cuestionada sobre la reciente participación de Chiquis en el coloso de reforma y que supuestamente en la cantante no llenó el recinto. Arriba, abajo, acento, adentro, arriba. No sé, chicos, de eso yo no sé nada porque no, 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 no sé nada. Acabo de llegar. Ah, no, no es fácil. A veces hay lugares a donde nos llenamos, a veces hay lugares a donde nos va bien. Depende mucho de la promoción que hagas, la promoción del promotor, de la gente que te contrata. Esas dos personas hay que cantar, pero por supuesto. ¿Te has enfrentado momentos así? Ah, me ha pasado, claro. A todos nos pasa, hasta los más grandotes. Lo que pasa es que tienen a veces contratos de que les tienen que decir a la gente que los contrata que lo tienen que llenar. Claro. Hay artistas que tienen bajo contrato que si no llenan el lugar, no salen, por su prestigio. Y hay otros que no. Hay lugares a donde, por ejemplo, ahorita la inseguridad. Totalmente. Ahorita la inseguridad la gente no quiere salir. Y hay lugares que nos va bien, hay lugares que la gente no quiere salir. No porque no les guste lo que hacemos, sino porque no quieren salir. Eso está afectando el mundo del espectáculo. Ahorita la inseguridad en México. He preguntado a varios compañeros si tienen pocos conciertos ahora en noviembre, diciembre. Es por ese motivo. Ha estado vigente por varios años. Invierte en su espectáculo y vestuario. Todo ese vestuario, bueno, obviamente se queda en bodega, se reutiliza, se recicla, se le cambian algunas cositas y otras cosas no, porque no subo de peso, no soy una persona que mi pH sea muy fuerte. Yo no tengo, pero hay mucha gente que suda mucho y obviamente ese vestuario se descompone y va para la basura. Yo tengo vestuarios, ahora en mi nuevo vestuario de Icte, icónica, tengo vestuarios del 79. Intactos, intactos, que me quedan. Tengo vestuarios del 81, del 84, los de la OTI, todos los tengo intactos, que eso es parte de mi nuevo show, por eso regresamos a los 80 con los mismos arreglos, las mismas coreografías, los mismos vestuarios, porque todavía los vestuarios me quedan. Con tener una bodega, claro, tengo dos bodegas. Porque mucha gente dice, ¿y dónde guardas tanta cosa? En una bodega, en una bodega de bailarines y en otra bodega que es mía totalmente. Entonces, soy una gente que le invierto, soy una gente que siempre estoy haciendo cosas. En cuanto a la idea de retomar su gira con Cristian Castro, la jarocha fue puntual en responder. No, no, ya no regresamos, no, ya no. Ya hay otros planes, ya estoy con Icónica, hay otros planes de hacer otra gira, más adelante con otra persona, pero ahorita... ¿Quién, con quién? No les puedo decir. ¿Es contemporáneo de tu época, de la joven? ¿Eh? ¿Es contemporáneo de los que cantaron contigo en tu época? Sí, por eso es verdad. Fíjate, tiene vestuarios del 79 que le quedan. ¡Guau, guau! Es decir, que está exactamente en la misma talla. Sí, siempre ha sido muy delgada esta jury, se ha mantenido y sí, es una persona que hace mucho ejercicio y pues me imagino que también la genética ayuda. Ahora, en cuanto a lo de chiquis, creo que no se quiso meter en escándalos porque sí es sabido que hay inseguridad en el interior de la república, pero era el auditor nacional. O sea, y la realidad de las cosas es que no hubo la promoción de vida, una. Y dos, no tiene tantos éxitos la chiquis como para empezar así de grande. Creo que muchos artistas lo que optan es ir avanzando poco a poquito. Un lunario, metropolitan, auditorio y van como escalando, ¿no? Llevando invitados. Tampoco a poco, ¿no? Sí. Claro. O sea, no puede ser arena Ciudad de México o Auditorio Nacional, que son los dos lugares cumbres de México, simplemente, digo, techados, ¿no? Porque tenemos también el GNP, tenemos la Plaza de Todos los Méxicos, que son lugares más grandes, pero ya son para miles y miles de personas, ¿no? Yo también sí creo que independientemente de la polémica que rodeó los últimos momentos de una Jenny Rivera y conforme ha pasado el tiempo y chiquis ha generado su propio público, ella sí podría ser digna, bandera de los éxitos de la gran señora, ¿no? Y mira... O sea, que ojo, ojo, no vamos a comparar las voces, es difícil, pero el público que sí quería muchísimo a Jenny, ¿por qué no querer ahora a chiquis? Y sabes qué, ya se había presentado antes ahí en el auditorio, pero en conjunto, ya en solitario sí tienes que hacer muchísima promoción, la misma Yuri lo decía, yo a veces voy a Estados Unidos y me aviento dos etapas de promoción, lo mismo creo que faltó acá porque además hay muchas opciones en la Ciudad de México, entonces, ¿para dónde invertir? Pues también la gente tiene que estar sabiendo qué es lo que va a ver y qué es lo que va a presentar y en dónde estuvo la promoción, al menos en los medios tradicionales creo que no la vi, porque yo sí lo diría por ahí por parte de la promoción, porque sí puede tener un público cautivo de su mamá. Oye, pero a ver, pero no porque yo me gustara a Jenny Rivera, voy a ver a la chiquis, o sea, me gusta Lupita D'Alessio, no voy a ver a Matute o a... Claro, al público que incluso desdeña a la chiquis por todo el escándalo que rodeó el tema de su mamá, pero hay otro que en efecto han dicho, bueno, es su hija, la sigo. Sí, porque sí se parece, sí la voz y sí las canciones las incluye. Y finalmente ya dentro de su lista está una palomita en haberse presentado en un recinto tan importante como el es el auditorio. Claro. Que si no lo llenó, no importa, creo que hay otras oportunidades y poco a poquito podrá ser. Y el día de mañana chiquis lo va a llenar, ¿eh? Exactamente. Claro, y que hable con todos los medios, chiquis, habla con todos. Ay, si no nos andes ninguneando. Oigan, y por cierto, en medio de la polémica, Ángela Aguilar es portada de una muy importante revista, ¿por qué? ¿Qué es lo que ganó? Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues Yuri, siempre que está ahí, tiene llenos totales, tiene sold out, una superproducción, y ahora que estuvo la chiquis, pues no llenó. Entonces, ¿a qué se debe? Yuri tiene una respuesta, vean. Yuri fue cuestionada sobre la reciente participación de chiquis en el coloso de reforma, y que supuestamente en la cantante no llenó el recinto. No sé, chicos, de eso yo no sé nada, porque no, 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 no sé nada. Acabo de llegar. Ah, no, no es fácil. A veces hay lugares a donde nos llenamos, a veces hay lugares a donde nos va bien. Depende mucho de la promoción que hagas, la promoción del promotor, de la gente que te contrata. Esas dos personas hay que cantar, pero por supuesto. ¿Te has enfrentado momentos así? A mí ha pasado, claro. A todos nos pasa, hasta los más grandotes. Lo que pasa es que, lo que pasa es que tienen a veces contratos de que les tienen que decir a la gente que los contrata que lo tienen que llenar. Claro. Hay artistas que tienen bajo contrato que si no llenan el lugar, no salen, por su prestigio. Y hay otros que no. Hay lugares a donde la gente, por ejemplo, ahorita la inseguridad. Ahorita la inseguridad la gente no quiere salir. Y hay lugares que nos va bien, hay lugares que la gente no quiere salir, no porque no les guste lo que hacemos, sino porque no quieren salir. Eso está afectando el mundo del espectáculo. Ahorita la inseguridad en México, he preguntado a varios compañeros si tienen pocos conciertos ahora en noviembre, diciembre, es por ese motivo. Ha estado vigente por varios años, invierte en su espectáculo y vestuario. Todo ese vestuario, bueno, obviamente se queda en bodega, se utiliza, se recicla, se le cambian algunas cositas y otras cosas no, porque no subo de peso, no soy una persona que mi pH sea muy fuerte. Yo no tengo, pero hay mucha gente que suda mucho y obviamente ese vestuario se descompone para la basura. Yo tengo vestuarios, ahora en mi nuevo vestuario de Icte, Icónica, tengo vestuarios del 79, intactos, intactos que me quedan. Tengo vestuarios del 81, del 84, los de la OTI, todos los tengo intactos, que eso es parte de mi nuevo show, por eso regresamos a los 80 con los mismos arreglos, las mismas coreografías, los mismos vestuarios, porque todavía los vestuarios me quedan. En tener una bodega, claro, tengo dos bodegas, porque mucha gente dice, ¿y dónde guardas tanta cosa? En una bodega, en una bodega de bailarines y en otra bodega que es mía totalmente, entonces soy una gente que le invierto, soy una gente que siempre estoy haciendo cosas. En cuanto a la idea de retomar su gira con Cristian Castro, la jarocha fue puntual en responder. No, no, ya no regresamos, no, ya no, ya hay otros planes, ya estoy con Icónica, hay otros planes de hacer otra gira, más adelante con otra persona, pero ahorita... ¿Quién con quién? No les puedo decir. Es contemporáneo de tu época, de la joven, es contemporáneo de los que cantaron contigo en tu época. Sí, por eso. Fíjate, tiene vestuarios del 79 que le quedan, es decir que está exactamente en la misma talla. Sí, siempre ha sido muy delgada esta, Yuri se ha mantenido y sí es una persona que hace mucho ejercicio y pues me imagino que también la genética ayuda. Ahora, en cuanto a lo de Chiquis, creo que no se quiso meter en escándalos porque sí es sabido que hay inseguridad en el interior de la República, pero era el autor nacional, o sea, y la realidad de las cosas es que no hubo la promoción de vida, una, y dos, no tiene tantos éxitos la Chiquis como para empezar así de grande, creo que muchos artistas lo que optan es ir avanzando poco a poquito, un Lunario, Metropolitan, Auditorio, y van como escalando, ¿no? Llevando invitados. Tampoco, ¿no? Sí, claro. O sea, no puede ser la Arena Ciudad de México o Auditorio Nacional, que son los dos lugares cumbres de México, simplemente, digo, techados, ¿no? Porque tenemos también el GNP, tenemos la Plaza de Todos los México, que son lugares más grandes, pero ya son para miles y miles de personas, ¿no? Yo también sí creo que independientemente de la polémica que rodeó los últimos momentos de una Jenny Rivera, y conforme ha pasado el tiempo y Chiquis ha generado su propio público, ella sí podría ser digna, bandera de los éxitos de la gran señora, ¿no? Y mira, o sea, que, ojo, ojo, no vamos a comparar las voces, es difícil, pero el público que sí quería muchísimo a Jenny, ¿por qué no querer ahora a Chiquis? Y sabes qué, ya se había presentado antes ahí en el auditorio, pero en conjunto, ya en solitario, sí tienes que hacer muchísima promoción, la misma Yuri lo decía, yo a veces voy a Estados Unidos y me aviento dos etapas de promoción, lo mismo creo que faltó acá, porque además hay muchas opciones en la Ciudad de México, entonces, ¿para dónde invertir? Pues también la gente tiene que estar sabiendo qué es lo que va a ver y qué es lo que va a presentar, y en dónde estuvo la promoción, al menos en los medios tradicionales, creo que no la vi, porque yo sí lo diría por ahí, por parte de la promoción, porque sí puede tener un público, pues cautivo de su mamá. Oye, pero a ver, pero no porque yo me gustara Jenny Rivera, voy a ver a la Chiquis, o sea, me gusta Lupita D'Alessio, no voy a ver a Matute o a... Claro, hay público que incluso desdeña a la Chiquis por todo el escándalo que rodeó el tema de su mamá, pero hay otro que en efecto han dicho, bueno, es su hija, la sigo. Sí, porque sí se parece, sí la voz y sí las canciones las incluye. Finalmente ya dentro de su lista está una palomita en haberse presentado en un recinto tan importante como el es el auditorio. Claro. Que sí, no lo llenó, no importa, creo que hay otras oportunidades y poco a poquito podrá ser. Y el día de mañana Chiquis lo va a llenar, ¿eh? Exactamente. Claro, y miren, Ángel Aguilar, en medio de tanta polémica, controversia, también vuelve a hacer nota, o mejor dicho, portada, porque ella fue nombrada la mujer del año por una importante revista, la revista Glamuresto, ha generado pues efervescencia, hay quien está de acuerdo, hay quien no, y sabe una cosa, todos opinamos. Desde hace varios meses la joven cantante ha sido protagonista de varias polémicas, la más destacada fue su matrimonio con Cristian Nodal, algunos aseguraron fue la culpable de que Nodal y Cazú hayan terminado su relación, en pocas palabras que fue aparentemente la amante. Su físico, sus declaraciones, su casamiento y su vida personal ha sido fuertemente criticada, cada paso, cada movimiento, el público la ataca. Probablemente sus acciones han sido blanco del repudio de algunas personas. Ahora destacó que una prestigiosa revista la nombró mujer del año en la categoría de música regional mexicana. Dicho galardón se celebra por la supuesta influencia de Ángela en el género y su impacto en la industria musical. Sin embargo, lo que es una gran noticia para la familia Aguilar, para otros, fue una mala decisión. Comenzaron los ataques y la controversia. La cantante recibió comentarios muy herientes. Por mencionar solo algunos, la cantidad de mensajes recibidos han sido demasiados, en su mayoría negativos. Ángela no se ha pronunciado al respecto. Híjole, yo creo que tanta ofensa no se vale. Tampoco creo que no se vale, porque nadie se metió en esa relación. Fue una decisión que tomó Nodal, déjame ser claros, ¿no? Nodal es quien deja a Casu, a la bebita, a Inti y va tras Ángela. O sea, la responsabilidad en mi punto de vista es de Cristian Nodal, no de Ángela. Yo creo que la estamos golpeando o la están golpeando demasiado fuerte, mi particular punto de eso. Y es que aquí es una portada para una carrera, una carrera, una influencia, el número de reacciones que genera cualquier publicación, popularidad, y no siempre la popularidad es la mejor. No se está cuestionando ni se está poniendo en tela de juicio cómo ha procedido ella o no, que también me parecería injusto que solamente se le juzgara a ella. Estamos hablando de una carrera que nos guste o no, va en ascenso. Y es que sí se pusieron la soga al cuello con sus propias declaraciones, esa es una realidad, porque empezaron las dudas, el que esto estaba desde antes, pero sí hubo una pausa, que es cuando Cristian Nodal estuvo con Casu, después terminó y retomó aquello que había antes entre Nodal y Ángela Aguilar, porque ella tenía 14 años, era muy pequeña y no podía haber una relación. Pero creo que está dando un paso adelante al decir, ahorita no voy a dar entrevistas porque de hecho va a conducir unos premios bien importantes y está dicho ya que ni pasa por la alfombra, o a lo mejor pasa por puras fotos, más no dará entrevistas. Que justamente con el anuncio de esta portada y la conducción de estos premios es que se sumaba la gente a decir que el papá supuestamente había pagado para limpiarle la imagen. Ahora lo que llama la atención es si parte de la entrevista que da a esta revista, en donde se muestra un tanto vulnerable a Ángela, sí respondiendo al hate que ha recibido y les voy a leer un poquito lo que dice porque creo que me parece bastante interesante resaltarlo. Dice, no creo que haya mucho que no sepan, la verdad, pero sí me gustaría recalcar que tengo 21 años, estoy apenas viviendo, aprendiendo a ser y descubriendo qué quiero ser. A veces me ven con un estilo más maduro y puedo no parecer tan joven en mi comportamiento, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y vida. Y dice acerca del hate, te mentiría si dijera que no, que no están involucrados en mi vida personal, en mi relación, sus papás. He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos en estos últimos tres años, hasta el impacto de los ditfakes, que para mí fue muy fuerte. Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificar. ¿Los impactos de qué? Deep fakes, o sea, gente falsa y que inventa cosas y que son el huevito. Sí, que no tiene seguidores. Ahora, tiene razón, tiene razón ella, tiene 21 años, es una persona que está empezando a la vida, entonces no me parece a mí en lo personal correcto tantos ataques. Y que además siempre bien, pues sí, porque así le tocó, tampoco es que sea su culpa chiqueada, cuidada, también con ciertos privilegios. Sí, pero no es su culpa, ha cometido errores y tendrá ella también que saber, conforme a la marcha, pues irlos. A mi punto de vista, creo que ya el estar con algún dicho es peor. O sea, no tengo por qué dar explicaciones. Ah, ahora está en contra del público. O sea, cada cosa que ahorita sale es perjudicial. Yo digo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ni la soberbia de hacerse la que no me importa, porque sabemos que sí le importa, ni dar explicaciones que lamentablemente la van embrollando en una cadena de situaciones de la cual es muy difícil salir. Vamos a seguir con la información. Y miren, ustedes recordan que Luis Miguel estuvo pues hace un tiempo enfermo, tuvo que cancelar muchas presentaciones que tenía todavía de la gira. Se presenta en Puebla, cuatro, siete presentaciones, perdón, se presenta en Puebla el 2 de noviembre para comenzar de nueva cuenta la gira. A lo largo de esa presentación tiene que parar un momento por el estado de salud que tenía y nos encontramos a su hermano Alejandro Basteri. Evidentemente le tenemos que preguntar cómo se encuentra ahorita Luis Miguel, cómo lo ve y qué está haciendo para mejorar la salud. Se han dicho muchos rumores de que tu hermano tuvo COVID. Gracias, no estoy dando ahorita entrevistas, te agradezco muchísimo, muchas gracias. ¿Cómo va el tema de Basteri Collection? Gracias. ¿Puedo compartir un poco quizás? Excelente todo, muchísimas gracias, va muy bien, gracias, muy amable. Solamente queremos saber porque lo ponían ya en terapia intensiva y que estaba hospitalizado, es verdad, nada más que nos... Gracias. Si está bien de salud. Gracias, muy amable, ¿eh? Que nos ayuden muy bien. ¿Por qué es el silencio, Alejandro? No es silencio, simplemente. No hay entrevistas ahorita. Ay, casi. Eso es lo que queremos, que nos ayuden. Que nos finemos. No, pero muchas gracias. Alejandro, ¿tú has podido convivir con tus sobrinos? Gracias. Se dice que ya todo el mundo convivió con sus hijos, ¿qué nos puedes compartir? Sí, perdón. Es imposible. ¿Ya conoces a tus sobrinos? Está bien de salud, ¿va a dar concierto? Pues no dijo nada. Qué bonita manera de hacerse güey y no contestar más. Pero no fuera de la vez pasada que nos agarró de la colección, porque ahí sí, cuando la presento, ahí bien platicado. Ahí sí, que la línea roja del corazón en el hombro significa el corazón de mi madre. Ahí sí. Sí. Pero ya no se seguirá vendiendo. Pues está en conflicto ahorita la marca. Estaba en conflicto, ¿no ves que la socia que la sacaron de la jugada y lo demandó? Ajá. Entonces ya ahorita tampoco anda diciendo eso. Fue amable, más no nos dijo absolutamente nada. Fue amable y aparte así como ocupador no anda, ¿verdad? Así yo no le voy a ir banando los botoncitos, ¿eh? O sea, de esas veces que dices, ay, si doy ok a la marca y véndelo como puedas. Sí, digo, se involucró en todo lo que significaba la misma, pero no dio el crédito a quien lo tenía que hacer, según la versión, porque de su parte no hemos escuchado qué fue lo que sucedió. Exacto. Lo que sí es que están emproblemados. Pero bueno, vamos con Chantal Andere, que sigue o no en contacto con la familia de Ernestina Sodi, sabe algo, son cercanas, son amigas y ahora que está enfrentando un problema grave de salud de Ernestina, pues qué es lo que nos tiene que decir Chantal Andere. Chantal Andere prefirió omitir su opinión sobre el estado de salud de su amiga Ernestina Sodi. La rubia es la protagonista de la obra de teatro La Tiendita de los Horrores y le preguntamos qué considera ella horrible a la hora de trabajar en un proyecto. ¿Sabes qué me pasa a mí? No, pues a todo dar, inventa por lo menos que te pasó algo para que sea menos desagradable tu indisciplina. No, hombre, nunca, jamás. Ya saben que soy bien aburrida. Luego, por eso, me sacan notas mías porque no doy escándalo, bebé. Bueno, Chantal es una persona consciente. No es momento de estar invitando a la tiendita de los horrores a Thalía, ¿no? Claro. Y aparte siempre ha sido muy discreta. No se mete ni en problemas, no opina de los demás. Pocas veces ha externado su opinión acerca de alguien y cuando es, es acerca, creo, de algo laboral, de trabajo. Y como dice, ella misma lo reconoce, ¿no? De repente soy aburrida porque mi único conflicto es que lleguen temprano a un llamado de trabajo porque, pues, ahí sí es mostrar el profesionalismo debido que ella misma también tiene, pues, esa constancia, ¿no? Disciplina. Lo cual se reconoce, ¿no? Porque es disciplinada, es perfecta, perfeccionista y se ve en el escenario. Y ahorita que está Thalía aquí en México, pues, podrían verse, pero tampoco lo va a decir, ¿no? Claro. Es así muy discreta. Bueno, ustedes saben que el domingo trascendió la noticia de que supuestamente Camila Sodi, hija de Ernestina Sodi, había firmado una voluntad anticipada. La pregunta es, ¿Camila la pudo haber firmado? ¿Quién la puede firmar y en qué consiste exactamente? El licenciado Víctor Carrillo nos explica acerca de la voluntad anticipada esto. Luego de sufrir dos infartos al miocardio, Ernestina Sodi, hermana de Laura Zapata y Thalía, permanece intubada en terapia intensiva de un hospital al sur de la Ciudad de México. Aunque su familia tiene fe y esperanza en la recuperación de Ernestina, Camila ha solicitado apoyo de donadores de sangre y en lo que parece uno de los momentos más complicados. Algunos medios publicaron este fin de semana que la hija de la escritora firmó la voluntad anticipada de su madre, un documento que establece no prolongar el sufrimiento de la persona que esté en una posible etapa terminal. Así lo explica el licenciado Víctor Carrillo Estrada, director de Soluciones Jurídicas. La ley de voluntad anticipada podemos entenderla como el derecho a una muerte digna. La Ciudad de México es una de las primeras ciudades en el país o estados del país en el que esto se ha regulado. Esto viene de enero del 2008 que se promulgó la ley que tiene aplicación en la Ciudad de México. Y debemos de diferenciarla de la eutanasia en varios aspectos. Tiene varios elementos que hacen la diferencia. Primero, la eutanasia está prohibida. Debemos a partir de ahí. ¿A qué se refiere la eutanasia? Es facilitar la muerte de una persona que ya pudiera estar a lo mejor en una etapa terminal, pero es llevar a cabo una conducta tendiente a llegar a la muerte. Cosa distinta en la ley de voluntad anticipada, el solicitante puede ocurrir dos cosas. Una, que autorice que en una etapa terminal los médicos tratantes continúen llevando a cabo procedimientos para que de manera artificial se mantenga la vida o puede solicitar que ya en una etapa terminal se suspendan los tratamientos tendientes a mantener la vida de manera artificial y se le permita morir de manera digna. ¿Bajo qué condiciones, lineamientos o reglamentos se puede llevar a cabo la firma de esta voluntad anticipada? Muy bien. La ley establece dos mecanismos. Uno es ante el notario público. Esto lo podemos llamar como la solicitud de voluntad anticipada documental. Es decir, la persona no necesariamente ya en tratamiento médico o ya diagnosticado, sino todas las personas pueden acudir ante un notario para que en el momento en el que pudiera llegar a presentarse una situación de esta naturaleza, que puede ser de manera fortuita, en cualquier momento alguien se enferma o sufre un accidente. Entonces, antes de verse en esa situación, acude ante un notario, se llegan ciertos requisitos como son ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, hacer el trámite ante un notario público, señalar un representante y un representante sustituto. Esto se otorga ante dos testigos, se identifica tanto el solicitante como los testigos y se realiza el pago de acuerdo al arancel que establezca el notario. Otra forma es la que podríamos llamar por formato. Sin embargo, al ser un requisito que el titular de la voluntad anticipada debe estar en plenitud de sus facultades y dado el reporte de gravedad del estado de salud de Ernestina, la voluntad anticipada aplica en este caso. Mi opinión es que no, porque ya no se cuenta con plenitud de facultades y esto, lo que la ley ordena es que estén en uso de sus facultades mentales para que de manera libre e informada tomen la decisión del solicitante. Entonces, en casos como este, pues la decisión debe recaer en los familiares directos, también a través de la información que proporcionan los médicos. pero vamos, ya en una situación grave como en la que se encuentra, no es posible otorgar o llevar a cabo la manifestación de voluntad anticipada por parte del paciente. ¡Gracias! 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 Gracias al licenciado Víctor Carrillo por la información puntual. Y esto nos, yo creo que nos llega a todos nosotros, tenemos familia que amamos, también nosotros mismos deberíamos considerar esta situación, porque es algo que muchas veces no puedes prevenir. Claro. Pero si es que queremos, ¿no? Porque hay gente que no quiere. Sí, pero es hablar de una muerte digna, dejándolo estipulado en dado caso de este tipo de situaciones, donde tú estás bien de salud, pero de pronto pues cambian las cosas, ¿no? O sea, aquí la cosa es como Gustavo Cerati, ¿no? Exacto. Que seguramente Gustavo Cerati hubiera firmado esa voluntad anticipada, pero su mamá, con la ilusión de que Cerati se recuperará, lo tuvo que cuatro años o cinco años en estado de coma, ¿no? En estado vegetativo. ¿Y para qué quieres vivir así, no? Pues sí, hay quien dirá la fe o los milagros, y pues bueno, son diferentes formas de pensar, pero en este caso, qué fuerte ya hablar de algo así, ¿no? Con lo que está sucediendo con Ernestina, dos infartos cerebrales. Claro. Correcto. Exactamente, oigan. Y bueno, vamos a seguir con la familia de Ernestina, en este caso vámonos con Talía, y es que Gabriela Spanik, ella pertenece a un reality donde están varias villanas, y entonces de repente en uno de los capítulos arremete en contra, pues de mi querida Talía, y dice que ella, antes de Tommy Motola, ni era buena cantante, ni era buena actriz, y que todo se lo debe al marido. Pero a tu hermana le ha ido muy bien, ¿no? Después de que se casó. Muy famosa, muy linda, muy trabajadora, ha hecho muchas novelas, pero sí le fue mucho mejor. Talía, antes de Tommy Motola, era una obrera asalariada como cualquier mortal. No era la mejor cantante ni la mejor actriz. De repente se casa y sube al nivel de Cher, de Madonna. El que cree que ese ascenso es por talento es pendejo, o cree que los demás lo somos. Fíjate que esta parte, esta parte no la vi, pero seguramente, la hora de Zapata, que es su hermana, la va a haber parado el alto en seco, ¿no? ¿Aaron? No. De hecho, dijo, no voy a opinar, o sea, no tomó partido, pero tampoco la aprenó. O sea, no defendió a su hermana, nada. No, y qué mal, porque información es poder, y ella tiene la información porque justamente cuando Talía, antes de casarse con Tommy Motola, y antes de conocerlo incluso, ella logra, por medio de su mamá Yolanda Miranda, que le dieran el contrato más caro de aquella empresa, el exclusivo, era el contrato por encima del de Verónica Castro, de cualquier actriz, era el contrato más caro firmado en aquel entonces, ya tenía las Tres Marías, tenía una carrera internacional llevada de la mano de Emilio Estefan, ella conoció a Emilio Estefan no por Tommy Motola, e incluso cuando ella comienza esta noviazgo con Tommy Motola, es que comienza a alejarse del medio, después la busca Salvador Mejía, la trae para hacer Rosalinda, la trae a regañadientes y empieza a abandonar ella la carrera. O sea, contrario a lo que dice Gaby Spanik, Talía comienza a ya no hacer conciertos, a hacer discos, pero ya no tantas presentaciones. Sí, lo último que presenta Lalo es Amor a la Mexicana, recordarás que lo hizo acá con un toro mecánico, pero ella ya estaba más para allá que para acá. Claro, los éxitos de Amor a la Mexicana, sus éxitos en Ranchero. Exacto. O sea, pero qué fuerte la amargura con la que habla esta señora, porque el decir irónicamente ya está al nivel de Cher, de Madonna, simplemente está a su nivel. Una carrera que se ha hecho mucho antes de su matrimonio con Tommy Motola, con Tommy, y que se está haciendo después y durante Tommy Motola. Es Talía, punto. Talía era una estrella antes de conocer al señor Tomás Motola. Y de hecho internacional, pues a través de las novelas, ¿no? Rusia, donde me digas, estaban las telenovelas de Talía como un exitazo en Europa y en otras partes. Entonces, pues bueno, no sé si venga con jiribilla, ¿verdad? De que sea amiga o muy cercana a Laura y pues sea parte del show y por ahí. Yo pensé que Laura Zapata iba a sacar la cara por su hermana, ¿no? En verdad es de las pocas cantantes mexicanas que tiene discos grabados hasta en Tagalog, que es un lenguaje de Indonesia y eso fue antes de Tommy Motola. Y sabes también que me resuena mucho unas fotografías cuando estaban en esto de presentar ambos mundos, ¿no? El mexicano y el gringo y que hacían cenas con las familias y se presentaba un Michael Jackson y un Robert De Niro. Ahí estaba sentada Laura Zapata. Ella como hermana de Talía departiendo, codiándose, ahí pasándose la sal con grandes personalidades también, ojo, porque ella es una gran actriz, pero codiándose con grandes personalidades de Hollywood gracias a su hermana. Es una pena. ¿Y qué tiene ser obrera salariada? Nos últimamente. Y miren, Laura Flores, nuestra querida compañera, no es nuestra productora, la actriz, ella está feliz de disfrutar de la sortería, pero sobre todo de que a pesar de que ha tenido muchos retos en cuestión de salud, ella sonríe, sale adelante, enfrenta cada reto y además dice, no estoy conforme con esto, ¿eh? Quiero ser abuela. Después de haber revelado que sufrió un microinfarto cerebral tras someterse a una sesión de escleroterapia, tratamiento que se ha aplicado dos veces por año durante los últimos 20 años, Laura Flores valora la salud por sobre todas las cosas. Gracias a Dios, corazón, estoy agradecida, tengo cosas buenas, tengo bendiciones, o sea, de repente, pues claro, a mi edad ya me duelen las muelas y me duele aquí, me duele allá y me tengo que preparar una cosa, pero mira, aquí estoy, gracias a Dios, este, la hernia yatal ya es historia, ya no tengo hernia yatal, estoy bien, gracias a Dios, pues no sé lo que se vaya acumulando, porque a estas alturas, sí, estoy bien. Tras confirmar que sí hay quinto malo, esto después de su quinto y por promesa a sus hijos último divorcio, Laura se suma al ejército de Shakira que canta, soltera. No, ya se volvió himno, te lo juro, por ahora, por ahora, ya veremos. Ay, no, mejor que nunca, solterita, mejor que nunca, feliz de la vida, no le tengo que contestar a nadie a ningún tarado, contestar al teléfono a ningún tarado, es lo que quise decir. Se vale darte un tiempo, pero digo, estas cosas a veces no se programan, simplemente suceden. Disfrutando de su trabajo y sus hijos, la idea de convertirse pronto en abuela la hace suspirar. Ay, claro que me gustaría ser abuela, pero ya mi hija me dijo que me conforme con sus gatos. Muy bien, gracias a Dios, nos vamos a reunir ahora para el Día de Acción de Gracias, estoy contenta, porque ya toca, ¿no?, estar con ellos, los extraño mucho. Digo, estuvimos juntos todo el verano, vinieron a verme a México mientras grababa la serie, pero, de todas maneras, una mamá, pasan dos horas y ya los extraña sobre él. Totalmente mi Laura y Laura Flores, qué guapa, qué buena cantante y qué gran ser humano. Ahorita está tranquila, ahorita no trae galán, entonces dice que se va a aventar un tiempito así sin galán. Ojalá pueda, porque creo que nunca ha podido. Pero, y si le sale uno, también está bien, porque está padre, cree en el amor y aparte tiene mucha suerte. O sea, a ver, tener cinco matrimonios que igual de repente no han funcionado, pero ella ha apostado por el amor y es válido. O sea, hay gente que apuesta solamente una vez y se queda ya nada más ahí, dice no, ya no vuelvo a confiar y ya no quiere volverla a aprobar y ya ha aprobado. Sí, una mujer que inspira, ¿no? ¿De qué hablas cuando no la quiere volver a aprobar? ¿De qué hablas? Las relaciones. La apuesta por el amor. Y muy inspiradora. El que no la quiere volver a aprobar, ¿de qué estamos hablando? La apuesta. A ver, tuvo hijos propios, adoptó, además de eso, o sea, y una mujer que no hace diferencias, pero que además se quita la peluca y se quita la pestaña y se muestra tal como es con un público que le aceptamos lo que sea porque ella es genuina. Así es. Y canta muy bien. Canta padrísimo. Soy fan tuyo, Flores. O sea, ya es una presentación para irte a ver. Exactamente. Creo que ahorita estaba haciendo obra de teatro, ¿no? O iba a hacer obra de teatro. La que estaba haciendo esta Lorena Herrera que hizo hace un tiempo de Mi Amiga la Gorda o Mi Novia la Gorda, algo así. Ah, es verdad, es verdad, con Varela, con Varela, con Gabriel Varela. Exactamente. Y con Carlos. Pero creo que a partir de enero, ¿eh? Creo que a partir de enero. Pues estaba preparando ya. Oiga, vámonos con una gran actriz también que es Jacqueline Andere. Nos la encontramos justamente en la tiendita de los horrores porque fue a ver a su hija Chantal y ahí le preguntamos qué opinaba acerca del comportamiento de Alejandra Guzmán. Ustedes recordarán que recientemente se le vio con la señora Silvia Pinal y que en uno de los videos incluso pues puso a la señora Pinal a hacer caracolitos y junto con el enfermero que estaba, ¿no? Entonces la señora Jacqueline opina acerca de este momento. Y también pues ya que fue a ver a su hija le preguntamos, ¿ya con tantos años que lleva Chantal en las tablas le sigue dando consejos? La primera actriz Jacqueline Andere opinó sobre el comportamiento de Alejandra Guzmán exponiendo de maneras poco apropiadas a su mamá Silvia Pinal. Y es que ya no puedes reaccionar si te hacen salida. Bueno, yo no hablo de eso, ¿eh? Yo hablo de la obra, nada más. Que se diviertan mucho y gracias. Y hablando de su propia hija, ¿le da algún consejo o recomendación para subir al escenario teatral? No, 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 no. Ella no recibe consejos míos. No, no. Porque dice, yo tengo un director y tengo mi productor. O sea que no me... Yo no puedo darle consejos sobre... Ella no necesita consejos míos. Ella es una niña dedicadísima a esto. Llega antes que todo mundo porque es media histéricona, mi hijita linda. O sea que yo no puedo darle consejos. Mientras desfilaba por la alfombra roja, la vimos radiante. Por eso le preguntamos cómo se cuida para verse tan bien. Mira, soy muy vaga. No hago ejercicio, pero ya me lo prometí que tengo que ir a caminar porque después ya te fallan las rodillitas. Si mira, vengo de tacón bajo, yo no me pongo tacón alto. Me da pavor. Adorable. 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 Se ve muy bien. Muy trabajadora. Podría estar también ya pues descansando o haciendo otras actividades, pero pues lo que le llena es eso estar en el teatro también. Y aparte... O en alguna producción. Y aparte Jackie es muy simpática, muy agradable, guapísima, buena actriz. Y tiene 82, 83 años. Y hasta donde yo sé muy fientera. Y está impecable la señora. O sea, hasta donde yo sé le gusta desvelarse y enfiestarse con las amigas. O sea, le gusta disfrutar. Organiza comida con las amigas y demás. Y chambeadora más no poder. No te acuerdas que la vez pasaba el relajo que se armó cuando dijo en una entrevista de que estaba desempleada. Que estaba desempleada. Y le preguntamos a Chantal y cuál, si mamá lleva 15 días de que terminó de trabajar y ya va a comenzar otro proyecto y diciendo que andaba desempleada. Porque está acostumbrada a estar de un proyecto a otro ligándose. Que no le gustaba estar sin trabajar tampoco. Exacto. Son de la generación del trabajo. Y esos de los que no faltaban al teatro, faltaban al teatro solo con el acta de defunción. Exacto. Qué grandes generaciones. Oigan, los que están unidos para un espectáculo y grabaron temas y demás. María León y Yair, quien los ha visto, dicen que están muy cachondos. Muy caliente ese espectáculo. Que se aproximan los cuerpos. O sea, que no hay, que no hay cercanía. Ya hay unión de cuerpos ahí. ¡Ay Dios! Pero ellos dicen que nomás somos compañeritos. Todo eso. Yair y María León tienen una química indiscutible. Se ve cuando están juntos y se ven los bailes que suben a las redes sociales. ¿Habrá posibilidad de romance? Ah, pero entre nosotros no. Mira, yo creo que si hubiera habido, ya hubiera habido. Llevamos ya más de 13 años, 14 años conociéndonos, siendo grandes, grandes amigos. Nos conocemos muchas historias. Hemos pasado amores, desamores, momentos familiares bien complicados. Y lo más bonito es que hemos estado ahí el uno para el otro. Hace 13 años nos juramos que íbamos a ser amigos para siempre. Y hasta el día de hoy lo hemos cumplido. O sea, yo siempre digo que nuestra amistad está por encima de todo. Esta cuestión es una cuestión de mucho cariño, de mucho respeto, admiración. Yo quiero mucho a María, la admiro mucho. He aprendido mucho de ella y poder colaborar con ella, poder estar disfrutando y aprendiendo, seguir aprendiendo de ella es maravilloso. Pero María y Yair no son los únicos a los que quieren unir. También a su compañero en Jesucristo Superestrella, Erick Rubín, le andaban creando romance con la conductora Mónica Noguera. Yair se lo toma con humor. Pues que nos inviten. ¿Verdad que si va a Hervodoro? Sí, si va a Hervodoro. Nosotros estamos listos para ir a bailar. Ellos dicen que no, seguramente no. Pero está bueno para el chisme eso, ¿no? Pues sí, porque lo hacen muy bien. Lo hacen tan bien que anda uno ahí de morboso, haciendo lo que dicen que no es. O sea, quiere decir que el trabajo está muy bien hecho, porque sí traspasa las pantallas o una canción o lo que la gente pueda sentir. Pero Yair tiene una pareja, aunque no sabemos muchos detalles de, porque no es muy público, no dice mucho, sabemos que está con alguien. Y la que ya lo está haciendo público es María León, aunque aquí ya nos había contado de que era alguien extranjero, que estaba muy feliz y tal. Que es un bailarín, ¿no? Que entiendo también es bailarín y demás, porque ahora ya lo empezó a publicar. Sin embargo, antes que no lo conocíamos, hasta nos preguntábamos, ¿y si existe? ¿Te acuerdas que tú le preguntabas tal cual que sí? Que cómo se comunicaban. Es que ven nada más esas tomas, así la manita, y luego que resollándole la nuca. ¡Ay! ¿Cómo no va uno a pensar mal? Es trabajo. No, llevan la cachondez, porque ahorita, por ejemplo, acaban de lanzar un... Ellos dijeron que hicieron un challenge. Ahorita, de hecho, lo mandé al grupo de nosotros. ¿Lo vamos a hacer o qué? No, está muy complicado. Ah, ok. O sea... Por eso me gustaban. Gustavo... Es que el hombre no tiene... No es que... Bueno, ustedes lo van a hacer, hermano. Ah, no, mírale. Es que el hombre no tiene mucho que hacer, el hombre... O sea, Yair nada más está paradito. Quien lleva toda la carga es la mujer, porque pues María León se tira al suelo y haz de cuenta que el hombre nada más la hace una jaladita. Ah, ya lo vi. Y la jala así. Y se levanta así en un arco. Sí, 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 ya lo vi. Hay que tener una fuerza en el abdomen, en los brazos, en las piernas. La mujer... El hombre nada más jala y ya. No creas, también él le ayuda mucho, pero sí lo que hace María León es de otro mundo y ella es buenísima. Yo te tengo fe a ti. No, pero eso sí está difícil. Sí, porque... Si tú pudiste con Lin May, no vas a poder con María León. No, pero... Pero quiero que lo vean tampoco. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, yo creo que el viernes lo podemos preparar y lo podemos tener. Sí, va, el viernes. O sea, Erika, mira, mira. A ver. Erika abajo, yo así jalando el piecito. Sí. Sí se puede, güera. Sí, el viernes. Sí, claro. No vengo ese día. Ah, el jueves, entonces. Tampoco. A mí no me viene. Ya desde mañana, porque voy a una cosa de trabajo. Pero bueno. Terminando el bloque. Ah, sí. Voy a ir a Brasil a traerles todo el contenido que presenta una plataforma, una marca, porque no nada más es la plataforma. ¿Ya la puedo decir o no? Sí la puedo decir. Es Disney, con todos los contenidos que vienen en todas las marcas que tienen ellos. Qué padre. Es un evento pues muy profesional y de donde vamos a estar muchos medios, pero de México, de primera mano. ¿Cuánto te vas? Mañana. ¿Y ya sabes bailar samba? Más o menos. A ver cómo va la samba. Ahí sí se puede. Es una plataforma, es una plataforma muy profesional, pero tiene deportes, pero tiene realities, pero tiene animación, pero tiene películas. Ha crecido tanto y está increíble. Es una... Pero en el entretenimiento vamos a tener la oportunidad de tener entrevistas con figuras muy importantes que hacen las series más espectaculares de lo que van a presentar de parte de Disney para que se los tengamos a ustedes de primera mano. Muy bien. Estamos pendientes. ¿Y cuándo regresas? El baile. El 12. Mañana te... Mañana viene. Mañana viene. El baile, la samba pues nada más es... Es que estoy falda. Algo así. Pero sin matar cucarachas. ¿Qué es? Maté cucarachas y el otro baile no puedo. Pero con mis botas ahí sí parezco quemando. Venga, Adis, tú puedes... A ver, vas ahí, Adis. Se pon música de samba. Samba, samba. Por favor. No, pues no. No, no, no. A ver, póngale samba, por favor. ¿Qué es eso? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ay, no, espérame. Con el agua. Muy bien, amiga. Muy bien, amiga. ¿Cómo son? De verdad no interpretan, pero sí me están bien. Ya, muy bien. Ya hicimos el ridículo por este día. Muchas gracias. Opine usted en redes, no importa, somos abiertos a la crítica. Oye, a mí no me pareció tan cañón lo de Yair y María León. Bueno, lo hago. Yo no soy bailarín, yo no lo voy a hacer, pero tampoco me impresionó, la neta. A mí sí. A mí sí me dio mucho. A mí no me impresionó. Simplemente para levantarse uno en la mañana ya le hace... De la cama, no te puedes levantar luego, hablen por ustedes. No pasa nada, chiqui, no te pise. Mi papá era una persona muy complicada, una persona muy violenta. Había golpes. A mi hermano Pepito, que en paz descanse, y a mí, nos jaló y nos arrastró y nos tiró. Dijo, a ver si se mueren, y pues no nos morimos. Cuando mi papá murió, mi hermana, mientras lo cremaban, dijo, bueno, ahí se quedó el señor que nunca nos quiso. Llegaste a tu casa. Sí. No los caché. Y estaba él ahí con otra mujer. No. Oye, Carlos, este, tú tienes otra relación, ¿verdad? Y ahí empezó un infierno. Tan rehiciste tu vida que te enamoraste de Sergio Jiménez. Él tenía una frase que decía, lo peor que puedo hacerle a una mujer es enamorarme de ella. Te has dado dos veces cáncer a ti, ¿correcto? Sí, de piel. Uno de piel. Y uno de mama. Lo primero que pensé es me voy a morir. Adriana Barras es la invitada especial este sábado del minuto que cambió mi estilo sin censura por imagen televisión. Acompáñenos, por favor. Ahí estaremos. Mis respetos para la señora y además abrir así su corazón contigo. Gustavo, bien hecho, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien logrado. Gracias, mi adicto. Oigan, les cuento que Alan de Magneto vuela, vuela, está hasta aquí, más bien hasta acá de las críticas de que no baila, que parece que le da flojera y él se monta en su macho y dice, pues no vayan a verme. Alan Ibarra, integrante de Magneto, está harto de que la gente juzgue su manera de bailar y es que se han hecho virales algunos videos en donde se le ve esforzarse para lograr coordinarse con sus demás compañeros. Te digo una cosa, ya no quiero hablar de eso. Ya me cansa, la verdad. Los memes son divertidos, yo me muero de la risa, se me hace una manera muy viral de estar presente, pero ya, la verdad, yo... Nunca hablan de cómo canto, nunca hablan de que estoy cantando mejor que nunca, nunca hablan de cuando sí le he hecho ganas. Entonces, solo digo una cosa, si la gente paga un boleto para ir a ver en qué se equivoca a su artista favorito, ¡no vayan! ¡No vayan! ¡Ja, ja, ja! Imagínate, si yo voy a ir a ver a... no sé, a Alejandro Fernández y digo, ¡ay! voy a ir a ver a Alejandro Fernández porque además lo admiro mucho, el potrillo, es una de nuestras grandes voces de este país, digo, ¡ah! voy a ver en qué momento se tropieza con algo para ver si tomó o no tomó, ya basta un poquito de esto, la neta, ya no pienso agregar nada más. Nuestra prioridad ahorita es como el disfrute del proyecto, yo creo que ya sea esta edad, no vas, vas a un concierto y no sales de repente, llegas a una buena hora a comer y te vas a una terracita y vas a hablar de la Fórmula 1 y platicar y reírte y cómo está tu familia, cómo está la tuya, no sé, no sé, si esto ya no existe, como que ya no tiene mucho sentido, ¿sabes? Este... mira amigo, pues es que el público es el que toma la decisión de todo y yo creo que decir, pues no me vayan a ver, no paguen un boleto, pues es darte un balazo en un pie, ¿no? para mi punto de vista. y es que no solamente vamos los que vamos a verlo a él, en todo caso, es a todas las propuestas que conforman este show, pero si es muy criticable, olvídate del físico, el tiempo no perdona a nadie, pero las ganitas, hombre, échele ganitas, ahí sí, porque él era muy reconocido, por eso el baile sensual que tenía, del vuela vuela, porque ya no lo hace. No, porque bailaba, él que cantaba. Y también bailaba muy bien. Yo creo que hay gente que se quedó con referencia de unos videos que fueron un tanto con menos ánimo que otros, porque viéndolo en vivo lo hace bastante bien, mi punto de vista, o sea, no es como que, ay, oye, muy mal. Pero también, a ver, es que creo que lo abordó todo como, sí, un poquito mal en la nota, desde el coraje, porque él habla de, es que no hablan y no dicen cuando lo hago bien, entonces es que no tendrían por qué decirlo, porque para eso pagan un boleto, para que lo hagas bien. Es tu trabajo. O sea, finalmente es el trabajo y para eso aplauden al artista y por eso llenan arenas, estadios o la maraca que se van a presentar el 8 de noviembre. Eso está perfecto. Entonces, tienen que ser agradables, alegres, y aparte, sí te pueden exigir que bailes, porque creo que vienes de una boy band y lo que caracteriza a una boy band es que cantan y bailan y si ustedes siguen siendo la misma agrupación de los noventas, que era una boy band, pues tienen que bailar y cantar y por eso las fans, que se saben las coreografías, les piden que bailen y que canten. Sí, o sea, no los queremos igualitos, ojo, no es eso de la idea, sino que échenle ganitas. Alan, no te enojes. Oigan, vamos con Tono, que también es parte de Magneto y él tuvo una relación con Regina Murguía, que es parte de las JNS, pero ¿cómo se la llevan ahorita? ¿Están peleados? O sea, ¿ya terminaron? Sí, ¿ya terminaron? ¿Cómo quedó esta relación? ¿Fue en medio de conflictos o no? Pues él habla de esto. Además, recientemente Regina dijo que tenía un trastorno límite de la personalidad que lo había diagnosticado recientemente. ¿Él sabía esto? Tono Beltranena terminó su relación con Regina Murguía hace unos meses, sin embargo, confirma que aún siguen teniendo contacto y el cariño sigue intacto. Estoy muy bien del corazón, mi relación con Regina está mejor que nunca. O sea, realmente nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho aprecio. O sea, la verdad que creo que disfrutamos de la compañía uno del otro y pues hay mucho amor, todavía hay mucho amor. ¿Habrá reconciliación? Al momento no, pero tenemos mucha comunidad. En entrevistas recientes, Murguía confesó que sufre un trastorno de personalidad llamado borderline o límite de personalidad que afecta la forma en que te percibes. Pues sí, yo he vivido prácticamente todo ese proceso y la he apoyado y la sigo apoyando en el tema. O sea, es una de las cosas que creo que, o sea, es importante en una relación de pareja. uno es el entendimiento, es el apoyo, es el poder crecer juntos realmente, independientemente de la situación en la que estés. Creo que con Regina hemos pasado momentos duros, o sea, de diferentes situaciones, a cada quien en lo personal. O sea, como la muerte de mi hermano o ciertas condiciones que le han pasado a Regina. y pues, yo creo que en cualquier relación hay altos y bajos y a veces tienes que tomar la decisión como para echar para atrás, respirar, entender. O sea, pero tenemos mucha comunicación y definitivamente Regina siempre tendrá mi apoyo en lo que ella necesita. Pues esto del trastorno límite de la personalidad es conocido también por sus siglas como TLP, que es lo que Regina estaba abriendo el tema. ¿T-L-P qué significa? ¿T-L-P qué significa? Trastorno límite de la personalidad. ¿T-L-P o qué? De hecho, esta Frida en algún momento fue la misma Alejandra que lo había dicho, o el borderline, ¿no? en inglés. Entonces, el hecho de decirlo, pues sí existe y también saber que se puede atender. Exactamente. Y que la relación entre ellos, como lo dice, porque había mucha duda cuando terminaron se hace público y después le pre... Es más, vinieron aquí. Sí, es que fueron y vinieron. Y aquí nos dijeron, es que no saben si... Pero no eran ellos los que vinieron, era... Ay, está Angie y no me acuerdo quién más que les preguntamos y dijeron, es que no sabemos realmente si siguen o no porque a nosotros nos dicen como que no, pero vemos como que sí. Entonces, están como en este rollo. Pero luego vino él y le pregunté, yo me acuerdo. pero no quiso ahondar mucho. Estaban como en este rollo de a ver qué onda. Pero ya antes habían terminado y habían vuelto. Sí, es que ellos realmente, hasta donde yo recuerdo, comienzan la relación en pandemia. Fue una relación como de pandemia que incluso los llevó a vivir en Guatemala y estar encerrados ahí. Porque él es guatemalteco. Porque él es guatemalteco y estar encerrados ahí que incluso nosotros cuando empezamos a indagar sobre la relación, nos enlazamos con Regina y con Tono desde Guatemala para este programa en vivo. Que también se dio por los noventas, ¿no? Por los noventas. Exactamente. Empezaron a convivir y ahí estaba linda la pareja, pero ya no andan. Ya tronaron. Ya tronaron. Porque estaban con las dudas. Y se llevan bien. Y se llevan bien. Como si tienen dudas. Claro. Y miren quién se lleva bien a pesar de todo lo que andamos diciendo, inventando y luego ilucubrando porque que si se besan por acá, que si se besan por acá. Pues, ¿cómo no? Si son actores. Así como Marcus Ornelas ha visto como Ariadne Díaz se besa con su ex que lo hizo muy bien. También se le preguntó a Ariadne si ella ha llegado a acelar a Marcus con los besotes que se da de telenovela. ¿Celos? ¿Será acaso que Ariadne Díaz experimenta esta sensación con su esposo Marcus Ornelas por su trabajo? Tras... ¿Con quién? No, no, no. La verdad es que no. No, no, no. No manejamos los celos en la casa por salud física y mental, por madurez. La verdad es que eso ya no... Pues, mira, la verdad es que yo creo que la madurez... Tengo yo 38 años, el 42. Yo creo que a esta edad de la vida, pues, estás con alguien porque quieres y confías en que esa persona esté contigo porque quiere. O sea, si tienes algún... este... duda de si te es infiel, de si los celos o si esto, pues dices, es tu decisión, ¿no? Ya a esta edad creo que ya no estamos para hacernos tontos, además que los dos somos actores, nos conocimos siéndolo, no vendría el caso, pues, ¿no? Los celos. Sin tapujos. Así es como dijo la actriz su edad, 38 años. Yo estoy muy orgullosa de mi edad, siempre lo he estado y, pues, siempre voy a estar muy orgullosa de mi edad, o sea, de hecho, cada año que cumplo es de... se puede saber la edad y es... se puede y se debe, ¿no? Porque, aparte, creo que es un regalo de Dios poder cumplir un año más y, pues, nada más. Si la gente cree que me veo más chica que mi edad, más grande que mi edad, pues, bueno, son apreciaciones, está bien, ¿no? El pasado 26 de octubre, su compañera de reparto, Daniela Luján, contrajo nupcias con Mario Monroy. ¿Fue invitada a esta celebración? Ay, no, no fui a su boda, pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Porque no fui requerida, pero yo la amo. ¿Y tu boda, Ariadne? A ver, pero la... el beso entre José Ron y Ariadne, por supuesto que causó mucha expectativa que recibe muchos comentarios y demás y lo hicieron a propósito. Sí, claro. Sí. Para que causara eso. Sí, sí, sí. Fue la última y nos vamos. Pues, es que si fueras... Porque el cierre. No, pues, es que si fueras productor y tienes estos dos actores que sabes que hubo una relación, tienes oro molido que obviamente vas a usar a tu favor para que todos los medios hablen porque salió en todos los medios y era el ardid publicitario perfecto para que llevarle, pues, el agüita a tu molino, ¿no? Claro, y es que vemos a José Ron como le... Abre las fauces y todo. Pues, es que fueron exes, se supo mucho de esa relación y entonces genera morbo, pero hasta ahí, ¿no? Quien quiera verle más, pues, parece que todo bien, porque está muy bien la relación con Marcos. Yo creo que... Ahí sí creo que entre actores está como cañón que se celen porque se bese uno con otra porque, pues, si saben... A eso se dedican. A eso se dedican. Es más difícil, es más fácil que alguien que está fuera de ese medio, pues, si no entienda... Tú que eres actor, no tienes problema con eso. Ningún problema. El primer actor, se sabe yo... Si ves a Eddie, ves a esa actuación. También él es actor, entonces, ningún problema. Se entienden. Perfecto. No hay problema. Todo está afuera. La actriz de Monterrey. No, yo no. Aquí hay dos actores y son ustedes, los hombres. ¿Aris también hace actuación? Ah, sí, sí. No, no, pero de doblaje, doblaje de voz nada más. Ah, entonces, si nos celaríamos, si... No, no, no. Yo sé, pero se está besando con alguien. Muy celosas estaríamos. Sí. Ok. Exacto. Para que sepan. Ok. Yo... No, porque no va a suceder. Continúe. Muy bien. Muy bien. Déjenles platico ahora de Freddy Ortega, un gran actor también, y él habla acerca de este término que surge, que son los Nepo Babies en la industria del entrenamiento. Pero, ¿qué son los Nepo Babies? No tengo ni idea. Te voy a explicar. Los hijos de... Los hijos de los que son muy famosos y obtienen un papel, pues, por influencias, ¿no? O sea, que los sembraron por tener contactos, que les consiguieron un trabajito, y pues, como él tiene a su hija, que también su hija... Nepotismo. ...ha luchado por estar en medio del medio, él dice, no, perdón, mi hija es talentosa, mi hija la ha batallado y se ha ganado su propio lugar. Los Nepo Babies, hijos de productores, actores, o gente involucrada en la industria del entretenimiento, que por la fama o el estatus de sus progenitores, logran hacerse de un lugar en la industria de manera sencilla, ¿qué opinión tiene Freddy Ortega sobre ellos y ellas? Yo tengo una hija que se lo ha ganado, la mandé a estudiar a Nueva York, ha estudiado con los mejores, ha producido teatro en breve, ha hecho muchas cosas para ganarse un lugar. De hecho, cuando hicimos relatos macabrones, hay gente que no me lo cree y bueno, ni modo, pero cuando yo llegué y nos dijeron, van al aire, que tienen que apoyar a estos dos actores. Era Marco Rados y decía, arroba la talastilla, le dije, oye, es Melisa Ortega, es mi hija, ¿cómo crees? Ahora de la Torre nos dijo que era su sobrina, le dije, bueno, porque él y yo nos queremos como hermanos, pero es mi hija. Entonces, tanto ahí como en hijos de su madre, también nos ayudó un día a leer y dijo al productor, oye, que Meli lo haga. Entonces, ha ido creciendo, ella sabe que yo no la iba a recomendar, ahora lo haría en cualquier trabajo, porque además lo ha demostrado. La mala fama de los Nepo Babies puede pegarles a aquellos que, como Melisa Ortega, tienen preparación para enfrentarse al mundo del espectáculo. Pues sí, es una operación algebraica muy compleja, porque al final tú dices, bueno, ¿y por qué no ayudas a tu hijo? Luego, ¿por qué lo ayudas si le cierras a otro? No lo sé, la verdad no lo sé. Yo trato de ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Ay, no. Es complicado. Es que es muy complicado porque, o sea, pues hay Nepo Babies, pero hay traumapapis o traumachavis o no sé, porque evidentemente como padre vas a poner el panorama para que tu hijo pueda tener un ambiente en donde crezca, si le echa ganas. Y creo de repente cuando metes a un familiar a trabajar, en algunos casos, y si eres una persona responsable, exiges mucho más que a los demás precisamente para que se vea que tiene el talento o que le quiere echar ganas, porque hemos tenido aquí a muchos hijos de famosos que les ha costado el doble, el triple y hasta más el poderse quitar el apellido o demostrar. Pero sí, pero dicen mucho como que, ok, si no fuera hijo de quizá no estaría en tal novela o en tal proyecto importante, no hubiera llegado ahí aunque tenga el talento o no. Pero yo digo, pues si el papá puede ayudar a un hijo en cualquier profesión, pues le echas la mano, ¿no? En lo que sea y a lo que le dediques. El contacto inicial sí puede ser una labor del papá o de la mamá. Oye, te presento, te contacto con o entra a tal lugar, pero es el público. ¿Somos nosotros como público los que le damos seguimiento o cortón a esas incipientes cámaras? De acuerdo, absolutamente. No puedo estar más de acuerdo con ustedes. Sí. Y bueno, Freddy me supongo que también ha recomendado a su hija y él me ha dicho, me gustó, ve esta obra de mi hija, no sabes qué buena actriz y más, me parece muy correcto. Así es. Oigan, pero bueno, vámonos con Laura Flores que la veíamos hace ratito hablando de otros temas artísticos. Ahora habla, ella siendo ciudadana americana, de por quién votó. Justamente se están llevando a cabo las elecciones presidenciales, las votaciones presidenciales en los Estados Unidos. Y ella dice por quién y por qué. Vean. En plenas elecciones presidenciales en Estados Unidos, varios son los famosos que han compartido sus tendencias políticas y apoyo a través del voto. Una de ellas, Laura Flores. ¡Cámala, por favor! Sí, yo ya voté, voté por ella. ¿Todos los votos están con ella? No, no, desgraciadamente hay sorpresas, ¿eh? No. Yo cada vez que posteo algo a favor de Cámala, no falta un montón de gente diciendo que no, pues que ellos no están de acuerdo, ¿no? Se vale. Esta es la democracia, se vale. Pero bueno, yo voté por Cámala. Insisto. O sea, cada quien. Cada quien. Yo creo que si nada más te vas por la economía y si te olvida la ética y la moral y los hechos, a mí me asusta mucho. Yo vivo allá, me asusta mucho ver un señor candidato que hace obscenidades con un micrófono en la pantalla, este, y que dice que la gente se... y que los trabajadores que no les pagues y que... Entonces, ¿realmente tú crees que esa persona te va a proteger? Allá tú. Dentro de las tantas preocupaciones y reprobaciones de flores, cabe la facilidad con la que cualquier ciudadano obtiene un arma de fuego. Yo no soy político. Yo puedo dar mi opinión como un ciudadano, común y corriente, pero estoy en contra de la posesión de armas. ¿Qué te puedo decir? Soy mamá y mis hijos... Tengo tres hijos en las escuelas, o sea... Y aunque es mexicana de hueso colorado, su vida está hecha en Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que yo me fui hace muchos años y ya mis hijos están creciendo allá y se están formando allá. O sea, para mí es imposible mudarme a México porque eso sería alejarme aún más de ellos, ¿no? Pero digo, para mí el día de mañana, si mis hijos ya hacen su vida y todo, yo regresarme a México feliz, te lo juro. Sobre todo si las cosas no salen como yo espero. En ascuas estamos. Pues sí. Pues el mundo está en ascuas, ¿no? Sí. Sí. Porque estaban prácticamente empatados Kamala Harris y el señor... Donald Trump. Donald Trump. Pues vamos a ver qué sucede que sea lo mejor para el pueblo norteamericano y para México también. Y es que Pittsburgh fue el lugar, la sede para el cierre de campaña de Kamala Harris, quien contó con la presencia de grandes personalidades de la música. O sea, estuvo Katy Perry, estuvo Orlando Bloom, estuvo Ricky Martin, y además, por otro lado, los Tigres del Norte, ellos desde el Nevada, también alentaron a los latinos a salir a votar y evidentemente a votar a favor de la candidata. Fíjate que Nevada fue uno de los estados donde mayor diferencia hubo de Donald Trump sobre Kamala Harris, porque hubo muchos estados que ganó los distritos electorales, los ganó la señora Kamala Harris, pero en el estado de Nevada, por tres puntos entiendo que fue la diferencia para el señor Donald Trump. Y llama mucho la atención, digo, nosotros que somos un programa de espectáculos, que Ricky Martin se dejara ver con sus gemelos. Ya muy grandes los gemelos, ¿eh? De su altura. Casi también. Mira. Pero a pocos son menores de edad. Sí, 17 años tiene uno y el otro es un poco más joven, creo. ¿Que no son gemelos? Ah, no, cierto, sí, 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 sí. El otro sí no es joven por un segundo. El otro es 17. Un segundo. El otro es dos minutos más chiquito que él. Una disculpita. Es que sí tienen más hermanos más chiquitos. 16, 16. Tienen 16. Y tienen más pequeñines. Oigan, hijo. Eso está realmente detestable. Nos llegó un video gracias a Lord Ramses, nuestro corresponsal, en Las Vegas, Nevada, que nos manda este material. Es de Puff Diddy, este rapero, que en una de sus asquerosas y lamentables y tristemente famosas fiestas bacanales que hacía, hay una donde él toma el micrófono y dice que va a llegar la policía, que escondan o saquen a los niños. ¿Qué es eso? 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 El asqueroso este. Le avisaron, oye, va a llegar la policía para allá. Como decimos, el pitazo. El pitazo. Saca a los niños de ahí. Entonces, te cuento, toma el micrófono y a toda la gente les habían quitado los celulares, pero alguien coló su celular, grabó esto y por eso usted lo puede ver. Nada más, yo creo que cuando salga en realidad la lista de quienes estaban ahí, nos vamos a decepcionar de mucha gente y nos vamos a ir de espaldas. Claro. Protección infantil llega en 30 minutos, bajando las escaleras y en 15 minutos los niños tienen que ir. Tú hablas de una decepción, en efecto, un desencanto, horrorizados estamos ante esto, pero además es un tema de complicidad delictiva que la autoridad tiene que actuar. Por supuesto. Sean famosos o sean quienes sean. Claro, pero también es un tema que llama mucho la atención. Primero, ¿por qué se tarda tanto tiempo? Segundo, ¿cuántas y por qué tantas víctimas han denunciado y no se había hecho nada? Y tercero, ¿por qué también este personaje, Pop Dari, a través de sus abogados, está tratando de silenciar a todas las víctimas y recientemente acaba de solicitar por medio de los abogados que a las víctimas se les ponga un candado o no se les permita dar ningún testimonio en medios de comunicación y que no sea sino hasta el juicio que puedan hablar ahí y que entonces hasta el momento no puedan emitir palabra alguna cosa que no ha sido autorizado? Pero él está muy preocupado de que pueda algún testigo dar testimonio en medios de comunicación porque podría afectarle claramente con el jurado. Que dice él, no fui el único que hizo esto. O sea, y si a mí me van a meter a la cárcel o me van a condenar, diré nombres porque no me voy solo a la cárcel. Pues qué bueno. Claro, quiere acompañar a Luis Felipe. Exactamente. No, que... Que quiere ir con sus amigos, ojalá los metan al bote a todos. Pues sí, oigan. Si son culpables. Vamos a cambiar mejor, miren, ya. Vámonos con Olivia Collins porque ella de repente le preguntamos acerca de si le gustaría en algún momento integrarse a un reality, pero en esta ocasión en donde comparta con una que otra mujer y que hagan de repente sus villanías. Dice que, primero, ni la han invitado. Segunda, no le interesa porque no le gusta lastimar personas y porque la neta no es de su incumbencia. Reina de las telenovelas y reciente estrella de los reality shows, Olivia Collins dice no estar de acuerdo en la forma en que se tratan en uno de estos programas, centrado en las villanas. A mí no me llamaron, no soy tan buena villana. Hay que saber lo que dices, ¿no? Porque no se trata de lastimar a nadie y creo que ahí se está lastimando a los hijos, entre ellas mismas, sacan a relucir cosas de pasado que no, como que no vienen al caso. Y eso de lastimarse no está padre. Yo, por ejemplo, en Siempre Reinas no entré en ese mood, fui más conciliadora porque creo que las reinas son reinas, no tienen por qué competir ni pelearse ni nada de eso. Entonces, esa es mi línea. Para empezar, creo que no tengo el carácter como para mediar varias cosas. Tengo, soy muy mañosa. Me he acostumbrado a vivir pues sola con mis cosas, pero bueno, vivo con mi nieto y mis hijas, pero no sé, no sé, no podría convivir con estas personas que no conoces, o sea, si las has visto, pero conocerlas, no sé, mira, digo, de esta agua no he de beber, pero quién sabe, quién sabe, pero sí me da nervios porque soy muy, muy polvorita. También soy muy buena persona, pero hay momentos donde ya mi cerebro se nubla y parezco... La señora Olivia Coles, que la cosa hace el minuto, cambió mi destino. ¿Y...? Está muy impactante. Eso sí tiene una vida muy... Y habla del ex marido, lo horrible que fue con ella. No, 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 pero... Mucho tiempo. Mucho tiempo. Gracias, Olivia, por la... Sí, un abrazo. Y sabes que si un reality como el de Secretos de Villanas no es para todo el mundo. No, pero creo que ella en algún momento cuando regresó sí hubiera jalado muy bien porque sí ha tenido sus encontronazos con figuras del espectáculo, Yvonne Montero, con más personas. Esa escena de la puerta en el teatro, yo, híjole, como me hubiera encantado una recreación. Y había otra en un programa que se pelearon por el camerino y luego una le cerró la puerta a la otra y la otra golpeando el... hubiera estado bueno. Y había otra que también le decía, señora, y no me diga señora, que por qué no le quitó el salón de baile y se empezaron a gritonear. Ah, en un reality de baile, ¿verdad? Exactamente. Y, o sea, sí ha tenido momentos y la verdad es que se han vuelto muy virales. Entonces creo que, quieras o no, sí le funciona porque ¿a poco no? ¿Con lo de su hija también? Exacto. Es que Olivia no se deja, es... Tiene su carácter. Y esos momentos, o sea, Cintia Clitbo está más que viral ahorita. Laura está más que viral, sí o no. Zapata, ¿no? La misma Gaby Spánica esta semana con lo que dijo de Thalía. Entonces sí las vuelve virales, las pone en actualidad. Sí, pero a costa de qué. Ajá, ajá. Pero a cambio de qué. A cambio de qué. ¿De qué? Déjala caminar al perrito. Está de mí, la tutía vino. No le gusta, le gusta a mí. Oigan, y hablando... No, pues de qué, bajar ya no la deja. Oigan, y hablando de Olivia Collins, ya ven que anduvo con Agustín Arguello, ¿verdad? Bueno, pues platicamos con él y él, como estuvo en España, fue protagonista, hizo el Rey León y estuvo una temporada por allá, pues opina con respecto a lo que está sucediendo en España con las afectaciones de Dana. Vean. Agustín Arguello nuevamente en el Rey León. En España se llevará a cabo la temporada número 14 de esta puesta en escena. Agustín está emocionado de vivir esta nueva experiencia. Sí, bueno, el Rey León lleva ya 13 años en cartelera aquí en la capital española, en Madrid. Y bueno, yo llevo formando parte de él ya. Esta es mi cuarta temporada aquí. Yo llegué a Madrid en el 2021, justo cuando los teatros reabrieron después de esa pandemia tan nefasta que nos confiscó a todos en nuestros hogares. Y bueno, ya en ese momento yo llegué justo para la celebración de los 10 años. Ahora ya cumplimos 13 este mes, en noviembre. Y bueno, para mí es un placer. Es inevitable no preguntarte por esta situación que está sucediendo en España con La Habana. Tú estás feliz con este proyecto, pero no podemos dejar a un lado todo lo que está sucediendo. ¿Tú que estás allá, cómo se vive? No, es algo muy feo. La verdad, todo lo que estamos viviendo aquí, obviamente tenemos gente conocida, gente del trabajo, que es de Valencia, gente que tiene sus familiares o gente muy cercana, no solo en Valencia, sino que ahora, por ejemplo, acaban de dar aviso, anuncio de alerta en ciertos sectores como, por ejemplo, en Cataluña. Nosotros estamos atentos aquí en Madrid, tenemos alertas meteorológicas en los celulares. Ya ha pasado el año pasado, exactamente hace un año que Madrid tuvo una alerta meteorológica y cerró todo, cerró el teatro, cerraron los negocios. Y estamos a la espera también de ver no solamente lo que nos pasa a nosotros, sino el estado de evolución de lo que está pasando en Valencia. Estamos intentando apoyar dentro de lo que podemos, dentro de lo que están nuestras capacidades. Por ejemplo, en nuestro teatro existe, por ejemplo, uno de mis compañeros, Edgar Moreno, que tiene una empresa que se llama Kelart, que también está recaudando no solamente dinero, sino aportaciones de comidas, de ropa, de todo lo que podemos hacer nosotros que esté a nuestro alcance. Los reyes de España asistieron a estos lugares, fueron agredidos. ¿Cómo se vive esta ayuda, tanto del gobierno? La humana la hay, pero ¿cómo la perciben ustedes? ¿Sí está llegando? Es una impotencia quizá de parte... Obviamente yo intento no opinar mucho al respecto porque llevo solo tres años aquí. Si bien ya tengo mi internacionalidad española y tengo el conocimiento de cómo se maneja aquí las órdenes de jerarquía de gobierno y de los reyes, que para mí es algo raro, como para todos los que no estamos acostumbrados a que existe un rey dentro del gobierno de donde estás viviendo, es algo raro, te digo que intento no opinar mucho porque no estoy con el conocimiento que tiene la gente que vive aquí, que nació aquí, pero bueno, si se vive por lo que yo escucho de mis compañeros y de la gente que vive aquí y lo que veo en redes sociales y en la calle que se comenta, quizás no se estaría recibiendo la ayuda que el pueblo está necesitando. En este momento, con la urgencia que lo está necesitando, está recibiendo ayudas quizá del ejército de otros países como Francia, que ya pudieron acudir a la ayuda y quizá quisiéramos que las autoridades de aquí actuaran más rápido. ¿Cómo podemos ayudar nosotros que estamos tan lejos, pero que quisiéramos hacer una aportación? ¿Cómo sería? Bueno, existen muchos puntos de ayuda, muchos puntos de donación internacional que se pueden hacer para llegar. Obviamente, en caso de aportar quizás materiales, cosas así, es un poco más difícil, a menos que se tenga el contacto de alguien aquí que nos puedan, no sé, como ayudar. Bueno, te mando esto para que tú compres ropa, comida y lo mandes ahí. Pero todo el tiempo estamos intentando, por ejemplo, en mi caso intento postear en internet, de repente en mi cuenta de Instagram, dónde están, dónde se pueden hacer puntos de acopio, ¿no? Si vives en México, aquí, si vives en Argentina, aquí. Yo que tengo la fortuna de tener algunos de mis seguidores en Instagram, yo soy argentino, mexicano también, entonces tengo algunas personas en Argentina y algunas personas en México que me siguen, pues por lo menos que lo lean, ¿no? Y que vean, mira, si estás en Argentina y quieres ayudar, pues aquí están estos puntos de acopio donde puedes ir y hacer tu aportación, si vives en México también. Este muchacho que está haciendo Simba, está haciendo Simba allá en Madrid y ya tiene tres años, ya es ciudadano español, qué bueno. Qué bueno, sí, que está allá y que hoy también siendo entrevistado por un portal y un medio bastante importante allá, pues porque es parte de las figuras públicas donde pueden usar las plataformas e invitar a la gente y decirles cómo ayudar, sobre todo si él está ahí también. Cómo ha crecido, ¿no? Y qué bueno que aproveche eso para bien. Exacto. Así es que en su momento... Él fue el novio de Olivia Collins. Sí. Sí, porque él surge de un programa de canto, un reality, que era la Academia. La Academia, sí. Ahí junto con Sebastián Maringaste y otros más que forman una... Cuando salen de este reality forman un grupo, el Club de Toby o no sé qué era, y después se desintegran, pero desde ahí este chavos, Agustín, siempre dijo a mí me gustan las mujeres más grandes y él siempre se distinguió por tener romances con mujeres más grandes desde antes de que surgiera el término de Cugas. Ajá. ¿No? Sí, sí, él ha tenido... Muy mayores, pero muy guapas. Muy guapas todas. Muy guapas. Y en su momento, Carlos Rivera hizo también lo que ahorita, digamos, está haciendo Agustín. Y después de ahí... Sí, o sea, primero fue Carlos Rivera y después Carlos Rivera le da esta fetal alternada con Agustín Arguello, el Rey León. Exacto. Y alguien que sí es de allá y está muy comprometido con lo que está sucediendo es Miguel Boset. Él asegura que quienes están ayudando a los damnificados y a las víctimas de Valencia son los ciudadanos. Y escribió lo siguiente. Solo el pueblo salva al pueblo. Atended a lo que dice este chaval y propagad la información al máximo. Por favor, para que la gente esté atenta a cuando llegue esta ayuda a cada ciudad y pueblo. Seguiré informando. Y bueno, después compartió un video en el que se ve y se escucha cómo están organizándose. Vea. Estaba preguntando a una chica que si veo bien, si coge de lo que hay agua para la gente y madalenas. Esto es surrealista lo que está pasando aquí. Tenemos muchísimas personas, cientos de personas que han venido con nosotros en la caravana. Yo esperaba llegar aquí a estos pueblos y encontrarme los brazos abiertos de las autoridades. Lo único que me he encontrado es tres alcaldes en Torrent. Que me han llamado. No sé si un pueblo podía tener tres alcaldes. Dos hombres y una mujer. Me he encontrado un montón de personas que se están haciendo pasar por altos cargos de consejerías y de cosas. Que lo único que quieren es saber dónde está el material caro para llevárselo. La ropa la quieren tirar. La comida dicen que no la necesitan también. Hay en naves hamburguesas, dos mil y pico hamburguesas que trajeron ayer para donar podridas. Gente que las ha hecho dos mil y pico hamburguesas, pan de todo. Está para tirar todo, para tirar. No traigáis más cosas. Esto está todo. Es fuerte lo que digo, que no traigáis más cosas. Pero aquí no lo están gestionando. Es el cuarto pueblo al que vamos esta noche. Mañana vamos a empezar a repartir y quiero que sepa todo el mundo cómo vamos a repartir. Vamos a empezar por Alacuas, creo que se llama. Mañana primero ahora lo sabréis. Vamos a cargar todas nuestras furgonetas portátiles con las puertas abiertas y cada furgoneta va a llevar un producto. Agua, leche, comida, pañales. Así en un convoy interminable. La gente va a ir, vamos a ir por todas las calles y la gente tiene que ir bajando y cogiendo todo lo que necesite. Es la única manera de poder llegar a vosotros. Esto es muy duro. Yo no me podía esperar que nos intenten estafar, que se quiera llevar cáritas nuestros productos, que el ayuntamiento nos quiera intervenir las cosas, que me diga un hijo de no sé quién es, que le tengo guardado el teléfono supuestamente de protección civil, que como se me ocurra llevarme el material de una de las naves que nos habían puesto ellos en un principio, nos manda a los G o al GRS. Todo esto que está pasando se tiene que saber y se tiene que contar. Estoy tratando de calmarme porque estoy bastante nervioso. Como digo, es una responsabilidad muy grande la que tenemos todos los que estamos aquí. La gente no se quita la sonrisa de la cara. El único que está hoy sin sonrisa soy yo porque llevo doscientas y pico llamadas aproximadamente desde las cinco de la tarde. No sé ya ni con quién hablo, pero lo que sí que sé es que hay un sentir general y es, yo pensaba, como digo, que me iban a recibir aquí con los brazos abiertos. La población sí, pero las autoridades, aquí no hay nadie. Está complicadas las cosas ya en Valencia. Un fuerte abrazo solidario. Ojalá se arreglen, ojalá llegue ayuda de la población, porque por supuesto que el gobierno español está absoluto y totalmente rebasado, lo que entendemos. Les cuento que Paola Durante nos dice cómo va la demanda en contra de una plataforma que sacó la supuesta vida de Paco Stanley, de ella, de Mario Besares y bueno, según ellos se tergiversó toda la verdad. A cinco meses del estreno que retoma a Paola Durante y Mario Besares como parte de la serie que aborda el asesinato de Paco Stanley, ambos conductores continúan con el proceso legal en contra de la plataforma de streaming por el uso de su nombre, imagen e historia sin autorización. Mario tiene otros abogados, tenemos dos abogados diferentes, sí sigue la demanda, va muy bien, es lo que me dicen los abogados. Es un proceso largo porque no solo la demanda es en México, sino también en Estados Unidos y no sé qué otros países, pero pues es algo que se tarda, no sé si para ganar la demanda o que hay un acuerdo con la plataforma, pero eso sigue. ¿Pedirían una reparación del daño o cómo funciona? La verdad no lo sé, eso lo sabe mi abogado, Roberto Flores, que está en Monterrey, yo hablo con él de vez en cuando y me dijo tú no te preocupes que todo está en orden, si quieren saber algo que me pregunten a mí. Sí, uso de imagen, mi nombre, porque mi nombre está completo, ¿no? Y por algunas difamaciones también que hay ahí. El daño, todo lo que se generó, o sea, todo el mundo dice, ay, pero te ayudo. Sí, pero no se dan cuenta de que nosotros con ellos quisimos negociar y nos dijeron que no, que no se podía porque habían demandas, pero sí pueden hablar de nosotros sin pedir autorización, entonces, ¿cómo no? Entonces, sí tenemos que pelear por eso. Vamos a ver en qué acaba esto, porque no lo veo ni pies ni cabeza yo a la demanda, ¿no? Pero lo que pasa es que toma también su tiempo, tienen que organizarse, tienen abogados distintos, tienen que ver estrategias, digo, finalmente cada quien va a luchar por su causa, no es que puedan unir las estrategias o las carpetas, pero creo que sí hay elementos, porque finalmente sí hacen referencia, ya investigarán los abogados cómo lo llevan, pero sí tiene que llevar su tiempo para no dejar cabos sueltos y poder ganar. Porque, mira, verídico o no, a favor o no, están lucrando y muy bien con el nombre y la historia de una persona que no está recibiendo nada a cambio. Yo creo que estas plataformas... Hablando de ella, claro, sí, de unas. Exacto, yo creo que están bien blindados, o sea, que han pensado en todos los escenarios, sin embargo, que nada es imposible, o sea, que le hagan la luchita y pongan sus argumentos, además que los abogados que están, por ejemplo, con Mario y Brenda, son quienes en su momento los ayudaron para sacar a Mario de la cárcel, o sea, tienen todo el know-how, o sea, saben exactamente punto y coma de la historia y de cómo se plasmó ahora para la serie y pueden encontrar algunos puntos a su favor. El abogado que Paola mencionó no es quien la sacó de la cárcel, ¿eh? A Paola no. No, era... No era otro que... Que yo no sé, digo, no sabemos, pero tanto va el cántaro al agua que termina uno suponiendo de Ríos, o sea, yo creo que aquí tendría que ser un abogado especialista en derecho de autor, porque lo que se está diciendo aquí no es si son reales o no reales, lo que se dijo, sino que están aprovechando el nombre de la persona. No es el autor y quien lo sacó, pues es un abogado penalista. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre ahorita. Bueno, lo que te acuerdas, mientras vamos a platicar de la siguiente, que es Sandra Itzel, ella continúa en la demanda de su exesposo Adrián Dimonte, recordemos que ella lo denunció por violencia, dice que ella no se va a echar para atrás, que continúa en su lucha porque se le haga justicia, sin embargo, su corazón ya está sanado, cree en el amor de nueva cuenta y al parecer hasta podría haber algún pretendiente ya en mente, en mira y hasta muy cerquita, bailador. Después de atravesar el torbellino que significó su divorcio de Adrián Dimonte, Sandra Itzel está abierta a reencontrar el amor de pareja, aunque verlo en Imanol sería algo muy apresurado. Yo la verdad es que siempre he estado abierta al amor, o sea, para mí, como siempre se los digo, el amor es la respuesta a todo y no solamente el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amistad, el amor en el trabajo, o sea, y yo siempre he estado abierta a eso y yo sigo con eso y no lo apresuro porque las cosas apresuradas no funcionan. Yo soy una persona mucho más tradicional, le doy tiempo al tiempo y sé que Dios va a acomodar todo de la manera perfecta cuando lo tenga que hacer. Los procesos legales que anteriormente quedaron, ya terminaron, porque el divorcio me queda claro que ya está, pero las denuncias por la violencia que sufriste, ¿cómo van? Eso sigue en pie, como es una cuestión legal, se encargan mis abogados y está 100% encargado de mis abogados. Sandra Itzel, como en otras ocasiones lo he mencionado, sigue adelante y está disfrutando este momento de su vida más que nunca. Nadie has comentado de conferencias y pláticas, ¿sigue en pie este proyecto? Claro, lo de mi fundación es algo que voy a hacer, claramente como llegué de Miami directo, no he tenido ni tiempo de existir, pero quiero hacer ese apoyo para las mujeres y que sepan que no están solas y que sepan que su testimonio vale la pena, que merece ser escuchado y sobre todo que encuentren esa mano amiga, eso sigue en pie y lo voy a hacer, es un compromiso que tengo con ellas. Sandra Itzel, pues todo el mundo dice que está saliendo con... Con Imanol. Con Imanol. Pues a mí me gusta la pareja, ojalá que sí, además que tenga un amor bonito, una buena relación después de todo lo que pasó y que sigue pasando porque continúan las demandas y este Imanol pues tuvo un divorcio, entonces pues... Pero relativamente cordial, o sea, no se distingue por ser ni violento, o sea, como que podríamos pensar que sí la podrían llevar suave. Porque Imanol es un chavazo, ¿eh? En la boda de Daniela Luján, cuando sacaron unos videos, le hacían así rápido, que nosotros conocemos eso como paneo, le hacían una toma así y aparecía la imagen de Sandra Itzel con Imanol, baile, baile y de repente como muy cercanos, como abrazándose y eso ya no era trabajo, ya era... Estaban ensayando los pasos. Sí, era un ensayo en pista. Así de bailar. Ahí vamos. ¡Uy! 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 Ya me acordé, se llama Juan Luis Montero, el abogado penalista que sacó a Paola Durante de la cárcel. Oigan y vamos con esta historia tremenda porque denuncian a Lapicito por violencia. Él es el hermano de Gomita y es también, bueno, un personaje público, pero en sus relaciones personales ya han salido a denunciarlo por violento. Ahora, Fer Durán, quien en agosto ya había platicado su historia, no había mostrado las pruebas, pero ahora lo está haciendo porque dice teme por su seguridad y por la de su familia. Vean. Fue el pasado 18 de agosto que las redes sociales se cimbraron con las declaraciones de Fer Durán, creadora de contenido y exnovia de Lapicito, hermano de Gomita, a quien señaló como presunto violentador. Y eran peleas de todos los días, de todos los días. Teníamos dos días buenos y cinco malos. Aunque las acusaciones fueron delicadas, Fer le había dado carpetazo al asunto. Hasta ahora, ¿qué se vio orillada a revivir con pruebas el infierno que pasó en aquella relación? Pues siente que su vida y la de sus seres queridos corren peligro. Fue mediante redes sociales que compartió el siguiente mensaje. No quería llegar a este punto de exponer las pruebas de las cosas tan dolorosas que viví. Estoy intentando pasar la página, recuperarme un día a la vez, pero Alfredo Ordaz Campos sigue intentando hacerme daño a mí y a mi familia. Lamentablemente nos informaron que está contratando gente para intentar limpiar su imagen, desacreditando todo lo que expuse sobre él. Así que me veo obligada a sacar las pruebas de audio e imágenes de muchas de las cosas que hice. Si no las había sacado antes, es porque hay una denuncia en proceso. En este momento, temo por mi seguridad y la de mi familia, así que lo hago completamente responsable de cualquier cosa que nos pase. Seguido de este mensaje, publicó dos capturas de pantalla de conversaciones en donde aparentemente una persona le contó que la habían buscado para sacar información, misma que sería usada en su contra. Le pasaron mi número, no sé cómo sabía de mí, pero me dijo, oye, tú movías a Fer y a su familia, ¿qué sabes de ellos que me puede ayudar o algo que puedas hablar? Que las deje mal, me ofreció dinero, pero como se le recalcó, yo no soy así. Me dijo que las cosas no son como Fer las cuenta. Y me buscó, pero la verdad, le dije que no, yo no soy una mala persona con la gente que me ha brindado la confianza, solo quería informarles porque es lo menos que puedo hacer. Después de estos chats, la joven compartió fotografías muy sensibles como prueba en las que destacan rasguños en la cara, un gran mechón de cabello sobre su mano, la cara de Alfredo frunciendo el ceño y el labio reventado. Como parte de las pruebas auditivas, Fernanda compartió en otra publicación de su mismo perfil un audio en donde se escucha presuntamente la voz de lapicito lanzando reclamos. Estoy hasta la ve... Porque yo te dije... Y tu mamá te apoya en el put... Y luego en el put... Y atrás, y eso me tienes a la... Porque si eres igual que esa vieja, estás siguiendo sus pasos. Que... Y yo que te he dicho, vamos a salir del put... Este es en China, pues vamos a salir. No ven que tengo un puto, no eres. No uno, he tenido tres. No me pate, no me pate. Es innecesante este puto, ya le hemos pasado un puto. Como para tú no mover mi... Y decir, hola mi amor, ven que cambia la puto. Por mí. Estaba hablando de tu puto, el juicio. No vamos. ¡Oh, no! Aunque el hermano de Gomita no ha expresado una postura al respecto de este escándalo, los comentarios negativos ya comenzaron a inundar sus redes. Ya lárgate al circo, ya nadie te quiere aquí. Fer no está sola, poco hombre. Ojalá tu mamá tenga la misma valentía para irte a entregar a las autoridades. Ay, no. Tremendo ver las imágenes. Porque una cosa son los dichos. Exacto, está la prueba del audio, está el cabello, la cantidad de cabello de las agresiones, los golpes. De las supuestas. De las supuestas, pero qué bueno que ya lo llevó a lo legal. Porque antes era solo el dicho. Hoy muestra pruebas públicas, pero ya también con la autoridad. Ay, no. Que hagan su trabajo y que investiguen. Porque entre que se confirma o no, o se hace un proceso, pues no es la única que ha hablado de este tipo de actitudes de parte de Freddy. Y entonces, pues, ahí hay un tema que ponerle atención, ¿no? Y bueno, y hablando de relaciones que son muy cuestionables en cuanto a si son o no tóxicas, pues una amiga de Kimberly, la más preciosa, estamos hablando de la mamita que se llama Evelyn. Ella relató que, supuestamente, Oscar está haciéndole infiel a Kimberly. ¿Cómo toma esto Kimberly? Es cierto que se van a divorciar, que va a haber una separación. Hasta ahorita lo que sabemos es que Kimberly, la más preciosa, dice, de momento ni me lo mencioné, ni me lo repliqué, ni me lo tuite, bueno, nada. Aunque en diciembre del año pasado, Kimberly, la más preciosa, vivió su boda de ensueño al lado de Oscar Barajas, justo en el marco de su primer aniversario, parece que la pareja está pasando por una crisis matrimonial. A dos semanas de que una de las amigas de Kimberly, Evelyn, la mamita Hernández destapó una supuesta infidelidad de Oscar, una fotografía de él besando a otra mujer. Yo no quise decir de que, yo no dije para empezar nombres de que quién era el c*** infiel, pero pues tú solo te pusiste el saco en publicar para llamar la atención, o no sé si para llamar la atención o para causar lástima. Esto yo lo publiqué, Oscar. Esto fue para causar celos, hasta darte un beso a la boca con otra persona para causar celos. No, bebé, esto tú lo publicaste y mis seguidoras se encargaron de mandármelo a mí. Ahora, la influencer confirmó que se están tomando un tiempo. Soltera no estoy, solamente me di un tiempo, me di un tiempo para ver si la relación, ¿cómo se puede? Se puede restaurar, se puede restaurar. Entonces, vamos a darnos el tiempo, hermana. Entonces, vamos a ver qué pasa y con el tiempo se van dando las cosas, hermanas. Pero, ante todo, ahorita, ahorita sí les digo, estoy bien agradecida con todo su apoyo, con todos ustedes y pues todo para adelante. Y aunque la mayoría de sus seguidores aplaudían el hecho de que estuviera alejada de Oscar, al parecer estos comentarios no eran bien recibidos por la influencer. Yo les voy a pedir un respeto y de una vez les voy a decir, aquí no estoy nombrando a Oscar, porque miren, sale Oscar y lo están molestes y molestes y aquí en mi canal. Y no está Oscar y lo están nombre y nombre. Entonces, mejor tratemos de platicar de mí, hablen de mí, díganme lo que quieran a mí. Entonces, ya saben, hermanas, no hay que engancharnos y el universo y la vida se encargar de todo. Y a pesar de todo, lo sigue defendiendo de quienes aseguran que solo está buscando quien lo mantenga. Pues no es de que lo mantengan, hermana, no es de que lo mantengan. Es lo que les digo, miren, yo ahorita, él sabe trabajar, tiene su trabajo y pues lo que les digo, miren, a veces uno toma malas decisiones, ya cuando de verdad miras la realidad, te arrepientes. Aquí no tienes que lamentarte, no tienes que echarle la culpa a nadie. Tú eres propio de tu propio destino. Entonces, yo ahorita les digo, si algún día se ocupa la comunicación o verlo, yo sí lo voy a hacer. Claro. Claro que sí, porque es mi esposo, no es mi amante, no es mi amigo, no es mi novio, es mi esposo. Yo no voy a hablar mal de Oscar, porque déjame decirte, mucha gente dice, es que es de ir malo contigo, te grita, te saca las cosas, sí. Pero yo también he sido mala con él, ¿pa' qué te digo que no? Pero, ¿qué dice de lo que expuso Evelyn, la mamita Hernández? Hubo unas cuestiones que hace poquito pasó, que hace poquito pasó, que yo no le era, yo no lo llamo infidelidad, yo lo llamo falta de respeto, fue lo que yo platiqué. Entonces, por eso yo seguí mi relación. Entonces, perdió el respeto. Ese respeto quizá lo puede hacer a un lado. Y, ¿cómo se dice? Dejar el pasado y seguir adelante. Si vuelve a cometer falta de un respeto, eso sí ya no. Yo sí sigo yendo al psicólogo hermano. Y, ¿qué pasa? Porque igual se quedan con la duda de qué pasó y por qué se separaron. Porque lo que muestra Kimberly, esta, la mamita Hernández, es una fotografía a través del celular, donde se ve a Oscar besando a otra mujer. Y Oscar reconoce a través de sus redes que sí besó a esta otra persona, que no era Kimberly, y dice que lo hizo para darle celos a Kimberly porque se habían peleado, pero que le salió la otra cara de la moneda porque él solamente quería como picotearla y no pensó que iba a terminar alejado de Kimberly. Pues, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba si se besa con otra? Como dice, no es mi amigo, no es mi amante, no es mi esposo. Entonces, pues, si ellos tienen ciertos acuerdos y eso sí le molesta, ¿para qué lo hacen? Van a regresar, vas a ver. Ellos sí son la definición de... No sé, pero no está padre. Tóxicos. 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 Pues, pues, ellos son así, pues, así, se quieren así, ni modérrimo, ¿no? Pero bueno, ahí miren, ayer, tanto en redes como en algunos medios de comunicación, se puso en duda que el matrimonio de Cristian O'Dal y Ángel Aguilar, pues, no había sido legítimo por supuestas irregularidades, pero de primera mano y en exclusiva a nuestro corresponsal, Pedro Tonatzin, pues, tiene un testimonio oficial de que esto es completamente falso. Esto es lo que se hace. El director de registro civil en el estado de Morelos, Sergio Israel González Macedo, desmintió las declaraciones que realizó una presunta empleada del registro civil de Amacusa, en donde señala que la boda entre Cristian O'Dal y Ángel Aguilar no está legalmente registrada. En este caso, yo te puedo comentar que la boda es totalmente cierta, ilegal, la cual fue realizada en el municipio de Amacusa, ante la fe de un oficial del registro civil, el cual cuenta con esa calidad para dar certeza del acto político. En respuesta, el funcionario estatal precisó que la unión es legal y legítima, incluso que él mismo vio fe del enlace civil. Los datos que contiene el acta o las actas de nacimiento del registro civil son datos personalísimos, lo cual están protegidos por la ley de protección de datos personales. Las actas de nacimiento o las actas del registro civil marcan la ley, que son documentos públicos y hacen prueba plena. Luego, entonces, para que puedas tú acceder a un acta, necesitas tener, en este caso, ser el interesado, o dar una carta a poder o por mandato judicial. Detalló que tanto en la plataforma digital como en los libros de registro solo pueden ser consultados por el personal autorizado y los interesados, por lo que nadie puede tener acceso a dicha información. No hay ningún trato preferencial sobre ellos e incluso existe el pago de derechos, como lo vuelvo a repetir, y los requisitos totalmente en el apéndice. No se los podemos mostrar a los medios de comunicación por ser datos personalísimos. Si ellos autorizan y ellos quieren darlo a conocer, nosotros siempre vamos a cumplir con la ley y va a ser su deseo. De nosotros no está en nuestra función dar ese tipo de datos. Explicó que el acta de matrimonio no puede ser mostrado a los medios de comunicación porque la ley de protección de datos personales así lo impide. Bueno, están casados en exclusiva de primera mano el director del registro civil del estado de Morelos. Lo dice el IMOX, que esté a mintiendo el director del registro civil, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué gana él con mentir? Obviamente, muchas gracias, señor, y gracias a Pedro Tonantzin, donso corresponsal en el estado de Morelos. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue. Aunque usted no lo crea, Erika González de Monterrey va a pagar. Mira, mira. Son falsos. Los 450 bolas que nos debe. Aquí está. Ah, Lalo. Gracias. Cerramos el pacto porque perdí. Perdieron los Yankees. Me da mucho gusto que hayan ganado los Dodgers. Ay, muchas gracias. Pero pago mi apuesta. No, no, no. Ah, te grabo. Listo. ¿Faltó la mano? Gracias, duela. 150 pesos. ¿Te toca fuerte, Eduardito? No, me quedo. Ya pagué. Un placer. No vuelvo a jugar. Ah, no te grabo. Oigan, pero se pueden quedar escuchando a Marlene Stahl y viendo todas las historias de amor que hay en este maravilloso programa que se llama Enamorándonos. Son dos horas de diversión, de entretenimiento. Y aparte, hoy arranca la nueva telenovela. Sí. Así es. Para que la vean, Ligeramente Diva en dos horas. En cuanto acabe Enamorándonos aquí, ustedes se siguen con Ligeramente Diva, que les va a encantar. El primer capítulo hoy no se lo pueden perder. Y la güera mañana ya en Samba en Brasil. Chacaracachan, chacan, chacan, chacan. Mañana viajo para allá, pero son 10 horas de vuelo, así que en cuanto llegue me pones caipirinha en mano. Vete ahorita. Vete ahorita. Vete ahorita. Vete ahorita. Vete ahorita. Vete ahorita.